Música Mi nombre es Alejandro Fariña, tengo 20 años, estudio Ingeniería de Sistemas Para mi es importante entretenerme y lo que yo hago es jugar fútbol y ver películas Soy José Navrio, estoy en la Universidad Metropolitana de Economía Empresarial Y sí, sí me entretengo, hay necesidad de entretenerse porque si uno no se entretiene se vuelve loco Entonces lo necesito hacer y lo hago todos los días Me entretengo con el teléfono, viendo redes sociales, viendo televisión, viendo Netflix O viendo una película, sobre todo me gusta mucho el cine Así paso bastante parte de mi entretenimiento No hago deporte, solo eso Soy Alejandro Chávez, soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Metropolitana Y para entretenerme juego fútbol, veo televisión y... me gusta cocinar Mi nombre es Ofelia Sanabria, estoy de Ingeniería Química en la Metropolitana Y yo sí considero que es importante entretenerme Ya sea viendo Netflix o haciendo deporte, algún ejercicio, o dormir o comer, cualquier cosa así Soy delgado, estoy de Ingeniería Mecánica en la Universidad Metropolitana Yo sí considero que es importante entretenerse Yo lo hago viendo películas, jugando play, voy al gimnasio, comer y eso Mi nombre es Giaro Meichi, tengo 23 años, soy egresado a la Metropolitana de Psicología Yo lo considero bastante importante entretenerse y yo me detengo yendo al estadio Mi nombre es Cristina Chechere y estudio Ingeniería de Producción Para mí es importante entretenerme, entonces por eso siempre opto por ir al cine o también hacer ejercicio Soy Tiffany Neola, estudio Ingeniería Civil, me gusta entretenerme y lo que hago es jugar tenis y ejercitarme Soy Mariana González, estudio Ingeniería de Producción en la Universidad Metropolitana Y para mí es importante entretenerse porque creo que es una manera de distraerse, hacer distintas cosas Y enfocar tu mente en hacer cosas distintas Yo me entretengo haciendo gimnasia y deportes, también viendo series y estando con mi familia